... Es para mí un orgullo como jefe de policía saber que tenemos instructores que están capacitando también a policía de otros países latinoamericanos, en este caso de México. Este es un curso que comenzó hace 30 días atrás, ayer terminó oficialmente. Fue un curso en el cual hubo 40 inscriptos, de los cuales terminaron 16, o sea que no fue nada fácil. De todos modos, este policía mexicano estuvo acá, recibió una capacitación. Los instructores del CERO también fueron a capacitarse, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se capacitaron en el BOPE, en Brasil, que es una unidad especial también, y en Venezuela, donde recibieron instrucción del grupo SWAT de Norteamérica. Bueno, ellos ahora la han volcado, tanto a nivel interno, o sea, a nivel policía de Tucumán y a nivel internacional. El motivo fundamental, la preparación profesional dentro del ramo de operaciones especiales, situación que se maneja en este curso que yo he tomado aquí, muy bueno, muy amplio. El nivel de los instructores, vaya, se habla de algo, un nivel alto. Maneja muy buenas técnicas. La intención de yo, terminando aquí, estoy partiendo hoy a México, el mes de septiembre, próximamente este año, primero ante Dios, vamos a editar el curso básico en la unidad de nosotros, donde yo ya figuro como instructor dentro del programa del curso, y poder yo transmitir y volcar reconocimientos adquiridos dentro de este curso, que esa era la base o la intención de este viaje hacia acá. La sociedad debe tomar conciencia de que la gente que tiene capacitada para cuidarla es gente profesional, gente muy buena.